Yo decía, no puede ser que me haya salvado un cáncer y vaya a morirme de una bacteria. Además, sintiéndome profundamente culpable por no servirle en ese momento a mi bebé porque estaba enferma. Pero el miedo a la muerte no se vence entonces. Creo que ahora lo tengo más vivo, porque soy madre. Dani, ¿viste a Dios? ¿Se ve a Dios? ¿Lo palpaste? ¿Quién es Dios? Te pregunto. Pero es que para responder la pregunta, necesitaría saber cuál es tu concepto de Dios. Te pregunto cuál es el tuyo, ¿se ve a Dios? Creo que ahora tengo más miedo por eso. Suscríbete a mi canal y activa las notificaciones.